Dicen que la cerveza es medicina para olvidar, claro que sí Y por eso yo pido, cantinero, un par de cervezas por favor Cumbia, 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 cumbia Y eso sí Y esto es, los del barrio carajo Yo sé que la bebida es medicina para olvidar, por eso tomo tanta cerveza Quiero embriagar hasta morir, para poderte olvidar, por eso bebo tanta cerveza Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor, solo quiero que me sirva otra copa de cerveza Y donde están las cervecitas La cerveza cristal Yo sé que la bebida es medicina para olvidar, por eso tomo tanta cerveza Quiero embriagar hasta morir, para poderte olvidar, por eso bebo tanta cerveza Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor, solo quiero que me sirva otra copa de cerveza Ya no quiero tu amor, solo quiero que me sirva otra copa de cerveza Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor, solo quiero que me sirva otra copa de cerveza Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu cariño, solo quiero que me sirva otra copa de cerveza Y para Sergio, el chico activo Vamos a ir, se perde el arte Dayton, es la primera guitarra Efraín, yo soy Franco Ramiro Con los sonidos Marí Con la yo de ti Cristian Eso si, fuerte los aplausos Arriba, arriba La gente que esta con las cervecitas Gracias 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 por ver el video